¡Vamos allá! Episodios 2 ¡Qué miedo te de! De verdad, me ha maldado, no puede ser, mierda, vamos a porcargar a la chica, joder, son unos psicópatas, joder, joder, que viene, 10, 4, eh, es un zombi. Bueno, así acabamos el anterior episodio, vamos a ver hoy si puedo pasarlo. Oh, casa, no, es casa cagada, ¿dónde estoy, joder, será alguna cadena oculta, cámara oculta, bella, sí, bella, Melissa, llueve, llueve. No, se ha añadido el archivo. Vale. Mierdito me está dando, busca a los demás, me dice. No veo una mierda, eso sobre todo lo guay. ¿Dónde coño me dio? Mierda, acá ya hay uno. Los que matan se levantan, son zombis. No jodas. Me pasa estupendo. No voy a poder dormir esta noche, esto va a ser horrible. Porque se lo prometí a la audiencia. No sé por dónde tengo que ir, así que me van a matar un montón. Sistema de alerta, cuando te encerca el enemigo produce el sonido. No tengo más. Mierdas. Joder, nada más puedo subir por ahí arriba. ¿Y cómo coño subo por ahí si me van a coger? Que no tengo dónde joderme, ¿me puedo meter aquí? No. No me acuerdo ni cómo se agacha, ni cómo se levanta, ni nada. Joder, nada más puedo subir por ahí arriba. Si están los monstruos ahí ¿Cómo coño se apagaba la mierda? A ver que practiques primero Esto es pegar Esto es agacharse Esto no tengo ni idea Si la hacienda será Gilipollas, ¿pa' qué chillas? Bueno, ¿qué hacemos? Es que no sé qué hay que hacer Esto es tenebre, tene ¿Qué hacemos? Subo y salgo zumbando A ver lo que hay que hacer Es que no veo nada Eso para empezar Pero bueno Mierda que está allí ¿Lo ves? Está allí Por aquí no se puede hacer nada Tengo que pasar para allá Sí o sí Está ahí No sé qué está haciendo Mejor es que tengo que pasar por ahí ¿Y qué hago? Voy por detrás de él ¿Eh? ¿Qué hago? Mátalo ¿Me puedes matar? No, creo que no Mierda, creo que me ha visto Dios, qué miedo Dios, qué miedo Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Algo corriendo? Es que no se ve nada Bueno, lo he pasado a él Pero Sigo sin ver nada Recoge objetos Encuentra un arma ¿Y dónde está el arma, tío? Unas armas no pueden ser usadas Por ciertos personajes De hecho Ni siquiera podrás recoger Si las encuentras Encuentrate a un Sibito Desarmado Es casi un suicidio Si te encuentras con alguno Busca un arma Para defenderte Mierda, ahí hay otro Me tiembla Para atacar Pusa cuadrado O R1 ¿Dónde coño está? Que no lo veo ¿Tú lo ves? Enciende la luz O me verá No es tornuda El tonto Que no lo veo ¿Es esa cosa? ¿Era eso? ¿Cómo coño le doy al candado Para romperlo No entiendo Ya está Entré Dios ¿Qué hostia me ha dado? Misión cumplida Lo he conseguido Tere Bueno Pues por aquí Lo dejo hoy Lo dejo Htime Tere